No de potenciar Osea, es curar pero también por destello Lo que lleva a ella Los amarillos Ese salto, esa especie de personaje que esta como atravesado por un rayo Este No se de que me estáis hablando Los abajo Mira el directo, mira el directo Saila Ay Saila Laser 1-0 Laser Estamos a cero Me ha quitado a Rakan Voy, voy Pues voy a coger a Sona Aunque nunca le ha cogido aviso Me ha quitado a Rakan No se ni que ponga la verdad Diga, me di perforir Directo Abrir, abrir coño Joder Pues el ACS Sí coño Porque no escucho Ehhh No se si estoy viendo el directo No, no lo estoy viendo Eso es un... Es un coño Me ha habido viendo una imagen ¿Será? Que dios Con una imagen No ¿Escuchas lo que escuchas? Sí, pero... Yo te oigo, pero... A ver, Sona Me pongo Sona Alar Alar es Saila Laser Saila, ahí está ¿Eh? Saila, ahí está Ahora estoy viendo el directo, creo Sí A ver, Saila Se han salido Se han salido porque te den miedo Hostia Sí Porque cogía Sona Sí, veo el Saila Veo el Saila A ver... ¿Cuál es el icono? Que lo tengo puesto A ver si entra... Mmm... A ver... Un momento... ¿Este amarillo lo ves? A ver... Señáralo Este... Este... El que tengo aquí Que sale un hombre con... Y me va con retraso Todavía no lo veo Porque me va con retraso Vale, ya lo veo A ver... Este... Si tú le das... Te saldrán... Varios Tienes que coger... El que... El del rayo, este... Vale... Hecho Vale, lo voy a hacer Y el otro... Vale, hay uno con un rayo Sí, sí... Y el otro... Es una mano cogida Otra vez... Joder... ¿Qué puede ser pasando esto? ¡Gentuza la gandalla! ¿Y el otro? El otro es una mano cogiendo un rayo No... ¿O si era ese? A ver... El otro cogiendo un rayo Ya está... Que hay uno que se llama aplastar Sí, sí... Sí, ese... ¿Y el otro? El otro... El que... Hay un hombre saltando... ¿Barrera? Destello... Destello... Ya está hecho Vale... Ha costado... Pero... Tengo que aplastarlo por automático Ya... Antes no... Antes te joderás... No hay igual... Y este es Sylas Bueno... Estoy por jugar... ¿Y en medio? No sé... ¿Y en medio? Bueno... Puede ser interesante... Sí, sí, sí... Ya, ya, ya... Puede ser interesante... Es por eso lo digo... ¡Otra vez, man! ¡Hijos de puta! ¡Ja! ¡Ja, ja! O sea... Que le pude jugar con mi personaje... Bueno... ¡Jugarle con Bardock! El maestro ya al final... ¡Joder! ¡Joder! ¿Qué os pasa? No me dejes jugar con mi Arrakan... Cogerte compás letal y ya verás A ver que hace el aplastar y fije de... Anda O sea, eso lo tienes cuando... Te da algo verdaderoso Sí, cuando matas a la pita tú Te dan más experiencia y más todo Y dinero Uff, te la he quitado Me he quitado la Jill, pues bueno, se me va a reventar en la boca Eh, Gis Te maestro allí, díte Te lo he quitado No, 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 bro